¿Qué es la participante más joven de los vivos? ¿Qué es la participante más joven de los vivos? Demandamos una ley general que nos reconozca como sujetos de derecho. Un sistema de protección para la participación y el desarrollo de la persona joven. La implementación de programas estatales y nacionales con esta perspectiva de juventud que respete nuestra diversidad. Nuestro derecho a ser jóvenes como nosotros lo decidamos. Que se respeten nuestros derechos humanos y no nos criminalicen. Tal como lo establece, por ejemplo, la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes. Les insistimos en que nos digan qué va a pasar si van a sacar de la congeladora la aprobación de la obligatoriedad de la educación media superior. Porque esta obligatoriedad debe garantizar la cobertura universal. Y al mismo tiempo, una formación científica, humanista y basada en el desarrollo humano. No en la enseñanza de manuales técnicos que nos convierta en mano de obra barata. El modelo maquilador y dependiente de desarrollo económico debe transformarse en lo inmediato para garantizar el empleo digno. Debe vigilarse el respeto a los derechos laborales y recuperarse el sistema solidario de seguridad social. Por lo tanto, hay que revisar la iniciativa del primer empleo garantizando que se evite la subcontratación. Los niños y jóvenes no somos el futuro de México, sino su presente. Para la efectiva recuperación del tejido social, debe destinarse cuando menos el 12% del Producto Interno Bruto para la educación y el 1% para la investigación y el desarrollo tecnológico. Aunque no queramos, hay que pensar en los miles de huérfanos que esta guerra está dejando. Hay que tomar acciones también para atenderlos a ellos. No confiamos en sus partidos ni en su democracia ficticia, se los decimos claramente. Sin embargo, hoy venimos a decirles que es urgente trabajar en la atención a la emergencia. Desde el movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior, hemos propuesto e insistimos aquí en la necesidad de la construcción de un acuerdo nacional para ampliar la matrícula educativa que comprometa a todos los actores involucrados, desde las instituciones de gobierno hasta las universidades, pasando también por los jóvenes, los excluidos, los estudiantes, los académicos, para garantizar el acceso a la educación superior de todos los jóvenes mexicanos. La solución al problema de la seguridad, entiéndanlo bien, no está en la mano dura. No les estamos pidiendo que saquen a la policía y al ejército, al contrario, eso es lo que nos está asesinando. Les exigimos la generación de oportunidades para todos y el combate a la desigualdad. La apuesta, señores, debe ser la educación pública, gratuita y de alto nivel académico, así como el empleo digno. Dejen de escuchar a sus intereses partidistas y a los empresarios. Es hora de que empiecen a escuchar a la juventud. Sí sabemos lo que queremos, no decidan por nosotros. Gracias.